Nos acercamos a investigación avanzada de la UAC. Es hora de que nos conozcamos en persona. Mi despacho está en la segunda planta. Bienvenido a la UAC. Creada con sangre, sudor y sueños. ¡Suscríbete al canal! 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 No estamos aceptando a suficientes solicitantes y nuestra fe no es nada sin peyentes. No podemos seguir nuestro trabajo sin ellos. ¿Y qué clase de trabajo estás haciendo, Olivia? Hace meses que no veo un informe de tu equipo. Puedo confiar en que te mantendrás al margen y controlarás la situación. Por supuesto, creo en nuestra labor. Pero, para que podamos progresar, tendremos que hacer sacrificios aún mayores. Esto no es progreso, es una locura. La Junta entiende la naturaleza peculiar de tu labor y nadie ignora lo que esos sacrificios significan para la humanidad. Pero ya no consideramos que tu opinión sea sensata. Reserva de los 100 millones de glándulas. Lo veo activo. ¡Suscríbete! 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 decidido ayudarte a cerrar el portal. Todo nuestro trabajo y nuestros conocimientos sobre su mundo proceden de las inscripciones de un gran artefacto de piedra que sacamos del infierno al principio del programa. Lo llamamos la Piedra Hélice. Es el objeto más preciado que tenemos. Olivia estaba obsesionada con ella. Gracias a la piedra aprendimos a manipular la energía del infierno a nuestro antojo. A aprovechar sus recursos. También nos llevó hasta ti. La Piedra Hélice nos mostró cómo dominar el poder del pozo. Y creo que te mostrará cómo cerrarlo. Hace años que Olivia guarda la hélice en su despacho privado de los laboratorios Lázaro, al que solo se puede acceder por un ascensor seguro desde el complejo de investigación avanzada, al otro lado de la cima. ¿Te gustan las armas? No cabe duda. Estoy seguro de que allí encontrarás algo útil. El ascensor de servicio está al final del paseo. la Piedra Hélice nos quedó a la peste de la campaña. ¿En始undert? ¿En el razo de la peste del mes? ¿En el Check afterno de la peste de la mano? ¿En el ered? El Salvador meποione! Allora Hezcreí el No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.